...de lo inicial del Barcelona, no es un jugador para que tome a la ligera este partido. No. Pongo la pelota de Suárez. El gol de Messi para Neymar, incómodo, ¡el palo! ¡El palo le acaba de quitar el primero al Barcelona! Recibe... La presión de Rafinha es muy buena y después la combinación rápida. Este es el disparo al palo previo de Neymar en el minuto 3. Marca de la casa también la reacción, cómo intenta girar el tobillo. Y le faltó muy poquito para Colón. Messi. ¡Suárez! ¡Gol! ¡El Barcelona! La presencia de Messi, como no, es muy buena. No hay fuera de juego. Y, ¿te acordás aquel gol de Alexis Sánchez en Mallorca, que en algún momento estuvo en disputa de ver si era de Leo Messi o no? Se le dejó ganarse la esparta. Una de las virtudes por las que se le reconoció como un enorme lateral en su época en el Sevilla. En la posibilidad cuando le roba la puesta al Neymar. Dejaba el balón atrás, la tiene Rafinha. Tres lo rodean. ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡El Barcelona! Tona de salida desde atrás. ¡Qué bien! Suárez y Neymar en la presión. Y después, si le cae un balón suelto a López dentro del área, es pecado. Perspectiva ideal para encontrar el poco espacio que Leo Messi tenía para poder clavar esta pelota en el fondo. La reacción tardía. Dejá así. Lea legal para Rajitich. André Gómez. Empala la pelota. Rafinha en el fondo. Amán. ¡Neymar! ¡Oh! ¡De Barcelona! 16 minutos para lo que haya costado ya. Entonces, lo que querían ya tienen el titular. Que los tres monstruos del FC Barcelona han conseguido gol. El segundo toque, la asistencia de Rafinha. De primeras es sensacional para Neymar. Y después, con ese gesto técnico, el brasileño. Ahora sí, Calibra viene el tobillo y manda la bola adentro, al fondo de la red. Toque. Balón al Soma. Con el disparo a las manos de Sile, se le quedaba la pelota enviada por Salman Al-Poasher. Y ese ha sido el que les ha tocado, además. Omar al Soma. Al Yacim. El balón de Al Yacim afuera. Es el Paris Saint-Germain de nuevo. Alex, para el Barcelona. Tienes un bravo de la Champions. Por ahora tendemos esto que se viene, que es el ataque de Al-Yacim. Que picó la pelota sobre Sileser. Se animó Al-Yacim con una de lujo. ¿Puede la Champions? ¿Se ha jugado Europa League? Yo diría que sí. No es la misma competición. Ojo con Alcácer. Ahí está Paco Alcácer. La ha sacado el arquero. Al Mosaile. De nuevo con Abdul Rahman. Buena pelota para el rebote del Soma. Fuera. A Diñé le cuesta bastante más. Abdul Rahman. Buena pelota por dentro. Llegaba. Masip participando tarde. Y cometiendo penal para el árbitro. Bueno, vamos a ver. Si no hay regalito. Ali Awaji llegaba. Número 24. Se queja Masip. Vamos a ver. En cualquier caso me parece como mínimo dudosa. Vamos a ver aquí. Le ganan de nuevo la espalda a Leis Vidal. En esta, en esta lo veremos bien. No hay nada, Fernando. No hay contacto. De eso se queja Masip. Bajó a la pelota. Mohamed Aceri. Se viene Abdul Rahman para el descuento. La picó. Gol. Es que se conoció que el Atlético de Madrid. Cuando viene este centro. El primer palo. Paco Alcácer. Gol. El Barcelona. Es el primero de Paco Alcácer como Blaugrana. Mirá como se lo festejan los compañeros. Desmarque, decías. Sí, desmarque. Pero también anticipación a la hora de moverse. A la hora de rematar en espacios chicos. Como esta. Muy buena carrera. El primer palo. Como la peina después Paco Alcácer. Muy bien. Diñe. Rafinha con un lujo. La devolución de Paco Alcácer. Rafinha arco. Rafinha quiere llegar a estar con tu carla. Es el quinto del Barcelona. Cinco a uno. Lo están ganando ya. Gran combinación entre Rafinha y Paco Alcácer. Y lo demás fue un lujo del brasileño. Puro arte. Y aquí nos vamos a fijar sobre todo en el reverso. Este control con el que se quita ya a un rival de encima. Y con el que ya puede iniciar la carrera vertical. Después se la lleva un poquito a trompicones. Pero tal como ha adelantado líneas el Alali. Fesfa Siris. A la pelota por fuera. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol de la Alali! Mohanar Aceri. Cinco a dos. Muy buen gol. Buena aparición de nuestro amigo Fesfa Zidis. ¿Cómo ha aguantado? ¿Cómo ha esperado la llegada de su rival? Y después, pecado capital para un arquero, que es no proteger el primer palo ante una posición de centro. Pero ahí vemos como Fesfa Zidis aguanta muy bien y después muy mal. Fesfa Zidis lleva a bajarla bien. Recibe la marca de Borja López. Ahí viene el escurridizo griego. Reparte el juego por el costado. ¡Se llegó! ¡Gol! Sobre la Alali. Otra vez a Sidi. Muy buena combinación. De nuevo la jugada. Conducida por Fesfa Zidis. Que insisto, no sé qué hace jugando en el Alali. Y después, como aguanta, como la defensa del Barcelona se contrae. Deja abierta la banda izquierda para la entrada. Por ese costado. Y después...